...hacemos entonces el sistema circulatorio, al que nos toca hacer aún. Aquí está el material. Como te digo, lo que pasa es que tuve una gran reunión con la directora de gestión. Y por eso, ahí está. Ya, hoy vamos a hacer sistema circulatorio, respiratorio y una yapita de excretor. Ya, pero ya abrió, ya abrió, ya abrió, ya abrió, ya abrió, ya abrió. Ya abrió, ya abrió, ya abrió. A ver. Un tema súper interesante. Vamos a... Sistema circulatorio no está acá hoy, mi querida Valentina. Circulatorio y respiratorio. Y por ahí, como te digo, vamos a hacer un dibujito de reunión para que sepas cómo trabaja. Ya, a ver, a ver. Entonces, cuéntame. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Cuéntame. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí se ve, profe. Excelente, excelente. Gracias. Entonces, avancemos. Avancemos. A ver. ¿Está grabando o no? Sí está grabando. Ya, a ver. Esto es lo que vamos a ver. Circulatorio. Y un poquitito de excretor. Porque el tema es circulatorio y respiratorio. Pero hay una yapita, pero para que no se quede. Gracias por eso. A ver, miren, chicos. Este hermoso corazón. ¿Cómo se ve por dentro? Inmacano. Ahí está por fuera. Ahí está por dentro del corazón. Mira, estas se llaman cuerdas terrenosas. El corazón es musculoso. Ahí también. Cuando veas una arteria que es así, en forma de arco, es de la horta. Una arriba, una abajo, es de la vena cava superior. Vena cava inferior. Cuando veas una que se abre, siente la arteria pulmonar. Una para cada pulmón. Y estas son las venas pulmonares. Mejor te voy explicando poco a poco. Pulmón, mira ahí. En la parte de la parte del riñoncito. Este es el músculo de abajo, se llama diafrago. Acá en medio está el corazón. Este corazón está aquí. Sí o no. Este corazón está aquí. Bien chévere. A ver. Vamos entonces. Sistema circulatorio. Respiración y estrés. A ver. En primer lugar, el sistema circulatorio. En el hombre, yo te he dicho eso antes. La circulación es cerrada, doble y completa. A ver. Cerrada porque hay capilares. Estos son los capilares. Estos son los capilares. En el pulmón también. Doble porque hay mayor, mira. Y porque hay menor. Mayor el cuerpo, menor los pulmones. ¿Cuál es la finalidad de la circulación mayor? Oxigenar tejidos. Anota eso. Circulación mayor. Oxigenar tejidos. Y la menor. Oxigena a la sangre en los pulmones. La menor va al pulmón. La mayor a los tejidos. Eso anota ahí. Menor pulmón. Entonces, la arteria que se va al pulmón se llama la arteria pulmonar. Lógico. La vena. Que viene pulmón, vena pulmonar. La arteria va llevándose a la época oxigenada y se oxigena acá. En los pulmones. Y vuelve oxigenada al corazón y vuelve al cuerpo. Y vuelve al cuerpo. Cuerpo. Corazón. Pulmón. Corazón. Cuerpo. Corazón. Pulmón. Y así. Mira que está separado. Pues eso se llama completo. Este tabique se para completamente. El lado derecho. Del lado qué. Izquierdo. Lado derecho. Del lado qué. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Ya pues. Entonces de eso se trata. Derecho. Izquierdo. A ver, a ver, a ver. Entonces, este. A ver. Entonces, entonces. Ahí viene el asuntito. Bien chévere. Mayor. El no. Y ahí está el corazoncito. Mira. El sistema circulatorio es encargado de qué. De transportar. Nutrientes. Lleva oxígeno. Hormonas. A todos los tejidos. También recoge desechos. Transporta. Distribuye. Luego el sistema circulatorio se encargará del de la eliminación. El corazón. Mira bien bacán. Ahí está. Lo que te conté. Este corazón que está aquí. Lo hemos sacado. Y lo hemos puesto acá más grande. Para que vean sus relaciones. Ahí está. El corazón es un órgano muscular hueco. Hoy tenemos las partes. Actúa como una bomba. Más o menos pesa 300 gramos. Este pez es promedio. Promedio. El lugar donde está el corazón se llama mediastino. El espacio. Acá un pulmón. Por el otro lado un pulmón. Y el medio es el mediastino. Pero tiene relaciones. Tiene cuatro cavidades. Dos aurículas. Dos ventricos. El aurícula derecha. Mira. Se relaciona con varias partes. La aurícula derecha. Con la vena caba superior. Mira. Y vena caba inferior. Hay una vena que viene del propio corazón. Se llama vena coronaria. Y aquí arribita. Por aquí. Por aquí. Por la vena caba superior. Está el marcapaso. Que es la pila del corazón. Que es la batería del corazón. El marcapaso. Aquí en la aurícula derecha. Ah. ¿Qué te parece? Entonces aurícula derecha. Arriba. Abajo. Caba superior. Caba inferior. La aurícula izquierda. Mira que está por este lado. Llegan las cuatro venas pulmonares. Mira. Venas. Acá vena. Acá vena. Vienen del pulmón. En el ventrículo izquierdo. Derecho. Acá. Este es el ventrículo derecho. De acá está la arteria que te dije que es en forma de T. Una para cada pulmón. Se llama arteria pulmonar. Sale el corazón. Pero lleva sangre poco oxigenada a mí. La única arteria. Que lleva sangre poco oxigenada. Antiguamente venosa. Se llama poco oxigenada. Es la arteria pulmonar. Se va al pulmón. Para que la sangre es oxigenada. El ventrículo izquierdo. Acá hasta este lado. Lleva sangre a todo el cuerpo. La orta. Del ventrículo izquierdo. A orta. Eso sí anótalo. Del ventrículo izquierdo sale de qué? La orta. A ver. Anota eso. Anota eso. Del ventrículo izquierdo sale de qué? La arteria. A orta. Ya. Sale la arteria. A orta. Del ventrículo izquierdo. Esta que da una formación. Listo. Ahora, un par de cosas bien importantes son las válvulas. Estas válvulas. Que están, mira aquí. Esta válvula se llama tricúspide. Esta es tricúspide. La sangre debe pasar de esta aurícula a este ventrículo. Pero no debe regresar. Para que no regrese, ¡pac! Choca aquí. ¡Pac! Choca aquí. Entonces, al chocar, suena. Acá baja, pa, choca. De acá, pa, choca. ¿Qué te parece? Entonces, ahí tenemos que abrir la arteria y la arteria. Esta se llama tricúspide, esta bicúspide. Cuando se cierran las tricúspide y bicúspide, se puso el primer ruido. Y puso en el corazón. Hay otra válvula. La válvula es simoideas, acá, mira. Las que están cerquitas son simoideas. Simoidea pulmonar, simoidea aórtica, mira. Acá también la sangre pasa. Y al regresar, ¡puc! suena acá. Suena acá. Primero suena acá. Las dos a la vez. Acá. Y como tú. Primero ruido, auriculos ventriculares, tricúspide y bicúspide. Segundo ruido, simoidea, acá, mira. Por eso suena el corazón, porque cierran las válvulas. Te preguntan por qué el corazón suena, porque cierran las válvulas. Anote eso. Ruidos cardíacos, cierre de válvulas. Si la válvula no cierra bien porque hay una alteración, podría alterarse. Podría alterarse por infección o por cositas. Hay válvulas. Por bacterias, virus. Medicamentos, drogas. Pueden alterarse. Sí, sí. Oye, se escucha como un soplo. Cuando suena como un soplito, seguro que están las algunas. Claro que ese soplo no se escucha, sino más. Se capta con equipos especializados. A veces suena así. Cuando suena después, seguro que la alteración podría estar en las simoideas. O semilunares. Simoideas también llamadas semilunares. De nuevo, tricúspide, bicúspide, que son aurículos ventriculares, primer ruido. Segundo, simoideas. Acuérdate. Sej. Sig. 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 Segundo. Ya, ya, ya. A ver, a ver, a ver. Y la válvula es simoideas. Este. A ver. A ver, ¿qué tal nos va? Antes de continuar. Aquí hay un grafiquito del corazón. A ver, ¿qué tal te va? A ver, ¿qué tal te va? A ver. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, ¿qué tal te va? 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 Hay cuatro preguntas. A ver, a ver, a ver, ¿qué tal te va? Bueno, marca las que tú puedas, la que te acuerdes, la que sea más fácil. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te va? Bueno, gracias. Buenas tardes. A ver, ¿qué tal te va? A ver, ¿qué tal te va? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Alguien más que se anime? 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 ¿Alguien más? ¿Alguien más que se anime? 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 ¿Alguien más? ¿Alguien más que se anime? ¿Alguien más que se anime? ¿Alguien más que se anime hasta así? venga la señal, hacia acá y hacia abajo, el 3 es otro nodo, llamado nódulo auriculoventricular, este que está aquí, es la segunda pila, o sea la primera batería, inicia la contracción y la segunda batería retarda un poquito el impulso, aguanta un poquito y luego avanza. Entonces, los HACES auriculoventriculares o HACES van a transportar la señal hacia cada lado de que del corazón, son cables más gruesos. Y la feria porque son las ramificaciones de este HACES, de eso se trata el sistema nodal mismo, baterías, batería y cables. Ah, eso que el corazón, claro, no son cables de cobre, pero sí tienen sus filamentos. O sea que el corazón tiene electricidad, por supuesto. Por eso cuando te hacen un examen de corazón, te hacen el electrocardiograma, miren, empieza la señal, empieza y retarda, empieza y avanza, empieza y avanza, mira cómo avanza el flujo. ¿Qué te parece? Miren, marca paso, segundo. Acá el corazón está llenito, miren. Acá se va a contraer, esta es una fibra por quince. Haz de gis, mira cómo los cables, acá inicia la aurícula derecha. Este es el marca paso, chicos. Se llena, se contrae. Ah, mira cómo se abre. Acá las válvulas, mira acá las válvulas, perdón, así mueve. Ah, bien, sí. Como la sangre llega, se llena. La sangre casi se ve oscura, pues. Ahí mira cómo se está llenando de sangre. Se está abriendo la válvula tricuspidicula y se está llenando el ventrículo. Mira que el ventrículo izquierdo es más grueso que el de derecho. Así trabaja el corazón. Excelente. Se despolariza, se repolariza. Se despolariza, se repolariza. Así, con el nódulo de control. Preguntaron, ahí está una misión. Inicia la contracción del corazón. Marca paso natural. O nódulo sin usar. O sino auricular. Anota eso, anota eso. Inicia contracción. Marca paso o nódulo sin usar. Anota eso. Ya. Inicia la contracción. Marca paso natural. Y de ahí vienen los demás. Marca paso natural. Es bien importante. En la aurícula de eso. El ciclo cardíaco se refiere a cómo el corazón se llena y expulsa. Hay dos etapas más importantes. La etapa de llenado y la etapa de eyección. La etapa de llenado y la etapa de qué. De eyección. Y la eyección y la expulsión. Anota eso. Las pasas más importantes. Primero el corazón se llena de eso. El llenado. Dura más o menos medio segundo. Se llena. ¿Con cuánto se llena el corazón? Con 120 minutos. Etapa. El corazón está en diástole. O sea, relajación. Luego esto se contrae. Se exprime como una naranja. Fum y baja. Hay relajación y después contracción de la... Cuando el corazón se relaja, se llama diástole. Cuando se contrae se llama sístole. Anota eso. Contracción, sístole, relajación, diástole. Anota eso. Contracción, sístole, relajación, diástole. El corazón se llena. Ya está lleno. Luego viene la etapa de eyección. Se apachura. Se aplasta. Y la sangre sale expulsada. Por la arteria aorta. Y la arteria pulmonar. Ajá. Esa es la eyección. La sangre se expulsa de la eyección. Hay sístole. Se llena y sístole. Pero, profe. ¿Cuánto se expulsa? 70. ¿Cuánto hay? 120. O sea, siempre queda un poquito. Siempre queda un poquito. Siempre queda un poquito. Ya, ya. 120. 120. Ay. Menos 70, 50. Queda un poquito. Y pasa. Queda un poquito. Y pasa. Queda un poquito. Y pasa. ¿Qué te parece? Ay, 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 ay. Tum, tum. Y se llena. Se vuelve a llenar. Mira, llenado. Acá se relaja. Se llena. Lo más importante. El llenado. Y la eyección. ¿Cuánto expulsa? 70. ¿Con cuánto se llena? Y después se relaja. Primer ruido. Digo, se contrae. Primer ruido. Se relaja. Segundo ruido. Se contrae. Y así. Se llena. Tum, tum, tum. Tum. La frecuencia es 72 veces por minuto. Eso se considera estándar. Ese se llama pulso. Escuchamos la acción. Tómale el pulso. 70. Por minuto. Ese es lo mismo. Cada vez que el corazón expulsa, 70. Si multiplicamos 70 por 72, 70 por 72, 70 por 72, ¿eso qué cosa sería? ¿Cuántos saldrían? Ahí está. 5040. Eso se expulsa en un minuto. Ah, sus 5 litros por minuto, sí. Se alucina cuánto bombea tu corazón en una hora. Imagínate, si por minutos es más de 5 litros. Imagínate cuánto bombea un día. Ah, lógicamente esto aumenta, si aumenta tu frecuencia. A ver, te pones un poquito asustadito. Hay un temblor. Hay un temblor. ¿Y qué pasa con tu corazón? Tum, tum, tum. Ah, entonces esto aumenta. Tu frecuencia aumenta. O estás corriendo. O vas a ver tu resultado de ingreso. Ah, ingresaré o no. Entonces tu corazón. Tum, 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 tum. Y tú, ¿qué creíste que era floja? No imagínate. Tu cuerpo trabaja, que no lo querías más decir. Ah, pero eso trabaja así, tú te das cuenta. Pero eso es chistoso. Me creí bien trabajar porque tu corazón bombea. No, pues no sea chistoso. Imagínate. Ahora, ¿qué te digo? Y si tu corazón se acelera porque estás corriendo a 90, lógicamente, un momento. ¿Por qué tiene que aumentar? Porque tú, porque tú, porque tú, este, necesitas más oxígeno, pues. Sí, está bien, está bien. ¿Qué pasa? Cuando se acelera tu corazón, entonces esto aumenta, ¿sí o no? Lógico, ¿sí o no? Mira, ¿tiene sentido o no? Dime hasta acá, ¿tiene sentido o no? Ahora, cuando tu corazón bombea, aumenta la presión. A 120 milímetros de mercurio. Y cuando el corazón no bombea, un ratito baja la presión. O sea, tú tienes dos presiones. Cuando bombea el corazón, aumenta a 120. Un ratito más baja, 80. Sube, 90. Baja. Entonces, de eso se trata. Claro, en exceso, claro. Cuando se consumen drogas. Cuando se consumen, en general el café no va. A menos que tome bastante café, a menos que te tome después 10 tazas. No, no, no. Hay gente que toma cafecito y dice. No, tampoco, tampoco. No, 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 no. No. Y en la taquicardia se produce por otra razón. Ah, sí, pues si te tomas tu Red Bull, ahí sí te acelera el corazón. Porque estás alterando tus hormonas. Si te asustas, se le va la adrenalina, la apinefrina. ¿Sí o no? Si tomas tu Red Bull, ahí sí. Quedan ahí, pues. Los 50 quedan ahí, se vuelve. O sea, ¿con cuántos se llenan consistentes? 120 y 50 quedan. No hay problema, se vuelve a llenar. Es que nos dejas un poquito graciosa. Te sirve más, sí, mamá. Y te llenan otro poquito más. Ya, ahora sí. Brilli. Ahora sí, brilli. Brilli, se aclaró. Es que ahí no hay problema, se vuelve a llenar. Con 70 y se queda un poquito, no importa, se llena lo que falta. Te abrí, listo. Entonces, ¿cuál es tu presión máxima? 110. Ahora, en ustedes la presión debe estar 110. No hay problema, 70. Ahora sí, se sube, es más. 150. Uf, mucho. 200. Hay gente que tiene 250 de peso. Puedes reventar una ardera. Ah. Eso es malísimo. Ya tiene que ir al hospital, pues. Un caso de urgencia médica. Y al hospital verán cómo le bajan la presión, pues ya le da medicamentos. Y a los médicos se encargan. Ahora, naturalmente, la chicha morada baja la presión. Ah, ya llegó. El kion sube la presión. Sin presión alta. Ay, toma chicha morada, se relaja. La maracuilla también baja la presión. Se llama hipotensor. Y cuando tomes kion, se le va la presión. Naturalmente. El ejercicio aumenta un poquito la presión. El descanso baja un poquito la presión. Estar alejado baja tu presión. La gente que está muy estresada sube su presión. Te relaja, te diviertes un poco, baja tu presión. Ah, ¿viste? Si estás feliz, mantienes una presión que... La gente que para renegar. La gente que para rajando el mundo. La gente que para fijándose en el resto. La gente mala onda. Uy, se fea. En serio me dijeron, un combo mete, vas a ver que se va a bajar. Baja tu presión, hombre. Ay, ay, ay. Mételo en combo baja. A ver si se le va a subir la presión. Cuchillo, sí. Ahí está. A ver, chicos, hasta acá. ¿Qué tal? Hasta acá, chicos. ¿Se está entendiendo el asuntito? ¿Tiene sentido? ¿Sí? A veces al contrario. La gente le sube la presión. ¿Sabes cuándo sube la presión cuando estás asustadito? Ay, ay, ay. Porque tu temperatura se mantiene constante. Ya, ya. O sea, el ejercicio. La alimentación ha balanceado. Si la persona está obesa, se le sube la presión. Si la persona fuma mucho, se le sube la presión. Ingera alcohol, se le sube la presión. Consume drogas, se le sube la presión. ¿Qué te parece? Cuando te asusta, suda porque se eleva tu... Tu adrenalina, pues. Tu epinefrina. Y liberas. Es consecuencia de la elevación de las hormonas. Así es. Se eleva epinefrina o adrenalina. Esta es la hormona que se eleva. La enzima. Digo, el neurotransmisor. Así es. Sudas frío, ¿sí o no? No, la próxima. Ya después, la otra semana, nos toca el sistema de los gritos. ¿Los vasos se encargan de qué? Los vasos se encargan de esas... Son las mangueras, ¿sí o no? Son las mangueras de la... Son las mangueras de la... De la... Este... Del transporte. Son las mangueras del transporte. Los vasos, ¿sí o no? Ahí está. Pero los vasos que vienen del pulmón, solamente el corazón. Y del corazón al pulmón. Hay otros vasos del pulmón. Ahora, mira. Esta es la arteria aorta que se comienza aquí a ramificar. La arteria... Se convierte en arteriola, mira. Del corazón viene... Esta es la arteria. Tiene bastante tejido elástico. Tiene pulso. Tiene presión. Mira cómo se ramifica. La arteria cuando es delgadita se llama arteriola. Y en capilar se lleva a cabo el intercambio. Oxíqueno entra. Vuelve. Oxíqueno entra. Sale CO2. Oxíqueno entra. Y se va hasta por aquí. Y se va por aquí. ¿Hasta dónde? Hasta el corazón. La vena recta. La vena empieza en vénula. Así es. Arteria. Arteriola capilar. En capilar solo hay tejido epiterial. Luego viene... La vénula delgadita y después se convierte en vena. O sea, la vénula delgadita se llama vena. Y la vena tiene menos tejido elástico. Pero tiene menos presión. Entonces, ¿quién tiene pulso? La arteria. Cuando las venas se dilatan, se llaman varices. No son tan graves. Los aneurismos son dilataciones de las arterias. Y eso es malo. Eso anota. Dilatación de la arteria a aneurisma. De las venas varices. De la arteria a aneurisma. De las venas varices. Ya. Ya. Entonces, de eso se trata. ¿Qué te parece? Gideveris. Gideveris. Ya. 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 Si usted no tiene una arteria, pues es peligroso. Es un infarto. Un accidente cerebrovascular. No. Aneurisma es falso. Aneurisma es arteria. Puede haber un aneurisma de nacimiento. Y tú no sabes. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué tal te va? A ver, ¿qué tal te va? A ver, ¿qué tal te va? A ver, díganle, Maricielo. Yo te dije. Que anotes eso. A ver, díganle, Maricielo. ¿Por qué se produce el soplo? ¿Qué falla cuando hay soplo? ¿Qué pasa? ¿Qué falla cuando hay soplo? Díganle. Alguien que se acuerde que haya anotado. A ver, a ver. Díganle, Maricielo. A ver, hijos. Alguien que se acuerde. Yo te he dicho. Anota eso. ¿El soplo por qué se produce? ¿Alteración de qué? A ver. Si nada, no, tú te metes un cuchillo. Puede ser de la semoledad magna. O de las válvulas auriculosa. Anote eso. Soplo insuficiencia de válvulas. Anoten eso. Anota, Maricielo. Soplo insuficiencia de válvulas. Puede ser la semoledad. Como dijo. No, Magno. Gris. O puede ser también de la auriculosa auriculosa. Cualquier válvula. Que es el teraprocesor. Ya los médicos te sabrán. Pues cuál es. A qué nivel está. A qué se va. ¿Ya? ¿Quedó? ¿Quedó Maricielo? ¿Quedó Maricielo? Eso. Soplo insuficiencia de válvulas. Eso. Alteración de válvulas. ¡Ay! Se me pasó. Entre el ventículo derecho y la arteria, por una vez está la válvula. Sí, muy bien. Ya se me pasó. Ahora tú solito a las cinco. Y las seis. Nódulos sinusal. Sinusal. No, sinusal. Sinusal. O nódulo. O nódulo. Sí. Sinoauricular. Así se llama. O Marcapaz. Es lo mismo. Pero tu nombre es antiguo. O sea, Katie Flagg. Eso no te preocupes. Ya se llama sinmarcapazo. O nódulo sinusal. No es sinusal. Sinusal. O. Sinoauricular. A ver las seis y las siete. Las seis y las siete. Las seis. La próxima semana, sistema endocrino. Profesor. Dime, hija. Dejó de compartir pantalla. Ah, no te escuché. No te escuché, hija. Dejó de compartir pantalla, profe. Ah, se ha descolgado. Ay, 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 ay. No, sí. Me ha botado. Ya, ahorita lo acomodo. Ay, ahorita lo acomodo. Gracias, hija, por avisar. Sí, estoy mirando acá, pero... Ahí está, vamos a abrir, vamos a abrirlo. De nuevo, a ver. Oye, ¿cómo está? Este... Ya. Ay, tío. Se cerró. Lo que pasa es que como hay animaciones, entonces, este... El tío no aguanta. Oye, no, mucha flor está haciendo, mucha chacia. Es así. Es así. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Cómo se pone así? Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahora sí, está demorando. No sé por qué se perdió. Ay. Ahora sí, ahora sí. A ver, a ver, a ver. Vamos a comprar. Ahora sí, está demorando. Ahora sí, ahora sí, se está viendo lo que estoy compartiendo. Ahí está. La 7, a ver. A ver, a ver. La 6, la... Y la 7, ¿cuál era? Pericardio. Pericardio. Muy bien. Muy bien. A ver, otra más, otra más, otra más. Ahí está. ¿Qué les parece? La otra semana nos toca sistema. Sí, sistema endocrino nos toca. Sí, sistema endocrino nos toca. Tpa. No, no, no. Babacá. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. E pare Okay. Enstrumental. Go. Sorry. I'm super exact. ¿Está más fácil que tu ex? ¿Está más fácil que tu ex? ¿Sí o no? A ver, durante la fase de llenado, llenado. Están abiertas las válvulas que… Las válvulas auriculares. Se abren, pues. Si estuvieran cerradas, no podía entrar el corazón. La E no es. Si estuvieran abiertas las simoideas, se escaparían toda la sangre. Tienen que estar cerraditas. Y abiertas las auriculares ventriculares. Entonces, la 8 no es la E. La 8, ¿cuál es? La C. ¿Quién marcó bien? ¿Quién marcó bien? Corregida la 8. Corregida la 8. A ver, ahora sí. Fíjate bien, fíjate bien la 9 y la 10. Fíjate bien la 9 y la 10. La 9 y la 10. Un saludo. 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 Son las que están en la entraditación, tu nariz, tu laringe, tu faringe, esas son las fases nasales, llega la faringe, ahí está, fosa nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquio, bronquio, anota eso, vías aéreas, mira, fosa nasales, en resumen, sigue faringe, laringe, puede poner lar de laringe, tráquea, bronquios y bronquios, los bronquios los saquen, aquí los pongo, fosa nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquios, anota eso, entonces eso se encarga de que lleguen a las óptimas condiciones, en las fosas nasales el aire se calienta, el aire se filtra, se humedece con el moquito, los vellos son para filtrar, el moquito es para limpiar, los capilares van a encargarse de calentar junto con los cornetes, que son pliegues, arriba, arriba tu nariz está la, está la, el, el la mucosa y el olfato. O sea, también sirve para doler. Esa es otra función aparte. Este es el bulbo olfatorio. Este hueso se llama etmoides. Se fosan las sales, filtran, porque tienen moquitos. Estos se llaman cornetas. La fosa de las sales. La entrada se llama narina. La salida coana. Estos huequitos que están acá se llaman senos para las sales. Con los que llenan de bacterias se produce sinus. Y duele la cabeza, duele la cara. Hay fiebre. Esos son las fosas. Esos senos son para disminuir el peso de la cabeza durante el vuelo. Durante el vuelo. Durante la caminata. Hematosis. Pero tranquilo, aquí vamos a ver de nuevo, hija. Tranquila que te vamos a tener. Hematosis en el alveolo. Así por ahí. Si a alguien por ahí le falta algo, no se preocupe que ya cabemos de nuevo. Dentro de las fosas las sales, ahí también. Fíjate. Eso ya es sencillo. Pelitos, fíjate. Moquito. Ya. A ver. A ver. Luego viene la farija. La farija se relaciona con la boca y con la nariz. Me olvidaba contarte acá. Aquí está la farija. En la farija hay un huequito que se comunica con tu oído. Medio. Se llama trompa de eustaquio. Bueno, con una infección aquí en la nariz o en la garganta, la infección se puede llegar al oído. O este huequito. ¿Por qué la infección de la Juanita te haría una infección en la garganta y en la nariz? Y después le cuenta a su mamá que le duele el oído. Tú que llevas anatomía acá en Pitágora sabes que por qué le duele el oído a Juanita. Ah, porque se comunica. El oído medio con la faringe, con la rinofaringe o la trompa de eustaquio. Juanita, te duele por tu trompa de eustaquio. Trompa de eustaquio. ¿Ya? Así es. Trompa de eustaquio. Es la que te comunica con tu oído. Anoten eso. Trompa de eustaquio. Comunica con oído. Anotado, anotado. Listo. Seguimos. La faringe, acá está. Deme un minuto. Acá está la trompita que te manda. Esta es la faringe. Rinofaringe o orofaringe. La faringe es una vía respiratoria. Lo importante que te conté es que se comunica con el oído. Acá, arribita. Ah. A ver, a ver. La laringe continúa. La laringe tiene cartílados. Esta es la laringe. Esta tapita es importante. Mira, esta tapita se llama epiglotes. Anotad eso. ¿Por qué? El epiglote pertenece a la laringe. La comida no puede meterse a la laringe. La comida se va acá atrás. ¿Se acuerdan? Si se mete acá, pues te vas a ojo. Te vas a atragantar. Entonces, esta tapita cierra. Se llama epiglotes. Acá está el epiglote. Acá está con una lindita. Esta es la laringe. Este es un huesito que tenemos ahí en el cuello. Se llama hioides. Hueso hioides. Esta es tu manzanita, Adán. Esa manzanita que está delante de tu cuello, ¿cómo se llama? Cartílago tiroides. Cartílago tiroides. Cartílago tiroides. Cartílago tiroides. Ahí está. Ahógate el cricoides. Y así. ¿Qué es la laringe? Un tubo cartilaginoso. Cartilaginoso. ¿Cuáles son los cartílados más importantes? El epiglotes, que es la tapita. El tiroides, que es la manzanita, Adán. Y el cricoides, que está abajo. Adentro de la laringe están las cuerdas vocales. Te preguntan. El órgano fonador, la naringe. Anota eso. Laringe, órgano fonador. Porque ahí se produce la voz. Mira. Cuerdas vocales. Acá está. Estos pliegues son cuerdas vocales. Si miramos las cuerdas vocales de arribita, se vería así. Entonces, cuando tú hablas, a esto mismo. Y se escucha la voz. I, O, A, U. Cuerdas vocales. Se escucha la voz. Acá. Mira. Por acá había un bato. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Ah? Ya está. Eso no tengo. Ahí están las cuerdas vocales. Oye, ¿se podrá paralizar la cuerdas? Se altera así. Se irrita así. Los cantantes. Y nosotros, los docentes. Se nos inflama a veces, ¿qué? La cuerda vocal. Como hablamos, bla, 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 bla. Entonces, se nos inflama. Los cantantes. Uu, 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 i, o, 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 sole mío. Entonces, ¿qué te parece? Cuerdas vocales. Bien chévere, sí. Entonces, ¿de acá qué cosa de la nariz? Entonces, anotaron eso. Ahí están las cuerdas vocales. Paso de la nariz. Quedó, quedó, quedó. El otro es la tráquina. La tráquina es un tubo cartilaginoso. Ahí está. Esta es la tráquina. Acá la nariz que te la tráquina. Cartilaginoso. Por ahí pasa el aire. Y al final se encuentra la carina. El último cartilaginoso de la tráquina se llama carina. Tráquina, 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 tráquina. Carina. Ahí se dividen los bronquios. Ajá. No te olvides. El último de la tráquina. Carina. Luego los bronquios. Los bronquios son dos tubos cilíndricos. Derecho e izquierdo. El derecho más gruesito. El izquierdo más delgadito. Derecho. Izquierdo. Derecho. E izquierdo. Entonces por acá, mira. Se van a meter a pulvo. Luego el bronquio se reparte con un árbol. Voy a poner los bronquios estos acá en la otra vista. Los bronquios así. Estos son los bronquios. Como un árbol. Ahí está. Rama de rama. Estos son bronquios cimentarios. A picante. Esto no tiene que perder. Solamente para que sepas que el bronquio es así como un árbol. Como un tronquito. Y se mete hasta el fondo del pulpo. Ahí tiene varios cimentos. A pico posterior, anterior. Ah, míralo. Hasta el fondo. Cuando se inflaman estos bronquios dan bronquitos. Y como el aire debe pasar, si está inflamado, pues ya no respiras bien. Y la gente se cansa. ¿No? Porque hay bronquios. Este es el árbol bronquial. Y los bronquios segmentarios. Interesante. Ya cuando el bronquio es bien, el gallito se llama bronquio. Bronquio es bien. Al final, mira. Estos son bronquios. Estos son microscópicos. Estas bolsitas se llaman alveolos. Y todo este paquete se llama saco. Saco alveolar. Saco alveolar. Saco alveolar. Saco alveolar. Saco. Entonces. Entonces. Esto se llama logulio pulmón. Ahí te viene bronquio. Entonces, ¿cuál es la vía? A ver, tú anotaste, tú anotaste. A ver. ¿Cuáles son las vías respiratorias desde el principio? ¿Anotaste? Primero fosas. No sabes. Primero fosas. No sabes. A ver, segundo. ¿Qué sigue, chicos? A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Fosas no sabes. Luego, ¿qué sigue? Farín. Luego, ¿qué sigue? Larín. Luego, ¿qué sigue? Bronquio. Luego, ¿qué sigue? Bronquio. ¿Viste? Si lo tienes anotado, te acuerdas. Si no lo anotas, no te acuerdas. Por más esfuerzo que hagas. Y ahí viene la ansiedad, la preocupación. Entonces, chicos, para que estén tranquilitos. Y aprendan rápido, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Anota. Acá, en el avanzado. Bueno, está en la universidad, chicos. Así es. Anota. Algo puntual. No debes anotar todo como loco. Algo puntual. ¿Sí? ¿De acuerdo? A veces nosotros pensamos que ustedes hacen todo eso, pero siempre es bueno recordarlos. Yo sé que algunos se llaman. Y son los que avanzan más, chicos, como te dije. Hay que ser solamente ordenadito para ingresar o tiene que ser genio. Estudioso y ordenadito. Estudiate y ordenadito. Te vas a ver, te va a ir bien. Te va a ir bien. Los pulmones son un órgano tremendo. El derecho pesa 600 gramos, el izquierdo 500. Pulmón. Tampoco son gigantes. Están en la parte superior de tu tórax, tu cavidad torácica. Aquí se lleva a cabo la hematosis. Acuérdate. Pulmones, hematosis. No sé si me preguntó. ¿Sí? Así es, mi querida Brina. Las superiores o falsas no dan la voz. Las inferiores o verdaderas sí dan la voz, mi querida Brina. Así se llama. Falsas y verdaderas. ¿Cuáles son las que dan la voz? Las inferiores o verdaderas. El pulmón derecho pesa 600 gramos. Tiene dos císuras. ¿Qué son císuras? Rajas, mira. Una rajadura, otra rajadura. Lóbulo superior, medio e inferior. El izquierdo pesa un poquito menos. Y tiene una císura, una rajadura. Una rajadura. ¿Y tiene qué cosa? Lóbulo superior y lóbulo qué? Inferior. Lóbulo superior y lóbulo qué? Inferior. Así sucede. Lóbulo superior y lóbulo qué? Inferior. Superior, inferior. Superior. Medio, medio, inferior. Y cada pulmón se lleva a cabo la hematosis. Si hay obstrucción de algún bronquio por moquito, por una infección, entonces el pulmón deja de funcionar. O sea, ya no respiras por ese lado. Tiene que llegar el aire mediante las vías. El pulmón se lleva a cabo la hematosis. Aquí, vamos a dibujar un lóbulo con microscopio es así. Con microscopio es así. Este lóbulo, pequeñito, pequeñito, con microscopio se ve así. Cada bolita es un alveolo. Cada bolita es un alveolo. Me llenecito de vasos. Vaso. Harto vaso. Ahí respiras. Vaso. Se calcula que la superficie de tu pulmón es más grande que la superficie de una cancha de tenis. Cerca de, como la mitad de la cancha de tenis. Tremendos. Y por ahí respiras. Si estiras el alveolo, más otro alveolo, ahí está, mira, este es un alveolo. Esta bolsita que ves acá dentro es un alveolo. Y aquí está el vaso sanguíneo. Mira el capilar cómo rodea el alveolo. El alveolo tiene varias células. Tiene macrófagos que comen el polvito. Tiene neumocitos. El neumocito 1, que permite la hematosis. El neumocito 2, que forma sustancia, es surfactante. El surfactante es un fosfolípido. Una mezcla de fosfolípido y proteína que está acá, como un aceite. Que evita que se colapsa el alveolo. Es el líquido surfactante, producido por el neumocito 2. Tenemos líquido ahí en el pulmón. Ah, sí, mira. Te repito, el líquido surfactante está hecho de fosfolípido. Y proteína, básicamente. Si no hay líquido surfactante, tu alveolo se colapsa. Bájase apachurando. No sé. Es muy interesante e importante. Entonces, ahí, mira. El obsequio no entra. El CO2 se expulsa. Y la sangre, que era azulita, ahora se convierte en rojita. Sangre poco, sí que nada, que viene en los tejidos. Sangre rojita que va al corazón para que se vayan los tejidos. Este es el alveolo. El alveolo pulmonar. El obolillo, ¿qué tiene? Varios sacos. Y cada saco, ¿qué tiene? Varios alveoles. Varios alveoles. Ya, 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 ya. Varios alveoles. Así es, así es, así es. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, por acá, este, sería el azul. Ahí sería el azul. A ver. Aquí, ¿cómo sería entonces? Hematosis en algo. Mira cómo respiramos, a ver. Inspiración y inspiración. En inspiración, a ver. ¿Por qué el aire entra a tu pulmón? ¿Y por qué el aire sale? Por diferencia de presiones. A ver, anota eso. Inspiración y inspiración. Por diferencia de presiones. Anota eso. ¿Por qué sea inspiración y inspiración? Por diferencia de presiones. Es decir, afuera la presión es mayor. Entonces, el aire entra. Solito entra. Ni cuéntate. Es más, tú hace rato estás respirando. Ni cuéntate. Ni te acordabas. El diafragma, decía, baja. Se ensancha el tórax. El diafragma. Ya. Ni fuerzas. Cuando botaste el aire. Se cortó el diafragma. Y el aire, ¿qué? El aire sale. El tórax se apachurra. El diafragma sube. Ni cuéntate. Eso se llama, se llama aire corriente. Respiración pasiva. Y cuéntate. La frecuencia respiratoria, unos 10 a 12 respiraciones por minuto. En los niños se respira más rápido. Si estás asustado, esto se acerena. Eso se lleva. Entonces, ¿por qué se da, te dije? La inspiración y la inspiración. A ver, cuéntame. Ya te dije. Anota. ¿Por qué se da la inspiración y la inspiración? Díctame lo que se ha notado. O escribe lo que se ha notado. ¿Por qué se da la inspiración y la inspiración? Por diferencia de presiones. Por diferencia de presiones. Ya. Oye, tal vez haya visto eso. Tal vez alguien haya por ahí postulado a una carrera, una carrera militar. Les hacen una espirometría. Les hacen soplar un tubo. A ver, ¿cuánto de aire puedes aguantar? Ah, mira. Ah, eso. Se sopla ahí. Cuando tú no soplas nada, estás aquí, mira. Ahorita estás acá. Solamente respiras, ¿qué? Medio litro. Ni cuenta te das. Ah, ya, ya. No, alcohol. Espirómetro. Alcohol. Espirómetro. Entonces, soplas esto. Sopla con fuerza. ¿Cuánto más vas a soplar con fuerza? Tres. Tres litros. Se llama reserva inspiratoria. Cuando botas hasta el fondo, lo más que puedas es de reserva inspiratoria. Inspiras arriba, arriba. Al fondo, al fondo, al fondo. Tres litros. Pero esto ya usas otros músculos. ¿Para qué? Ya para inspirar de manera forzada, necesitas los músculos de qué? Del tórax. Ya, ya. Y cuando botas el aire, usa los músculos del abdomen. Cuando no usas, cuando no haces fuerza, solo se usa el diafragma. ¿Qué te parece? Repíame de ahorita. Usa los músculos inspiradores. Tres mil más. Botas el aire hasta más no poder. Mil cien más. Siempre queda algo en el pulmón. Mil doscientos. Siempre queda algo. Capacidad total. Cinco mil ochocientos. Capacidad total. Un tol. Aprox, ¿no? Obviamente, si eres grandote, deportista, nadador, fortachón, es más, pues. Este es el estado. Este es el promedio. Este es lo que se considera. Cinco mil ochocientos. O sea, casi seis litros. ¿Pero cuánto respiramos sin hacer nada? Medio litro. ¿Ahorita cuánto estás respirando? Medio litro. Si corres, ya aumenta, pues. Y respiras más profundo. Lógico. Si vas a bucear, pues hasta el fondo. No sé si se entendió esta parte, chicos. No sé si se entendió esta parte. ¿Ah? ¿Se entendió esta partecita? A ver en estos momentos cuánto estás respirando. 500. Esto se llama aire corriendo. También llamado tidal. ¿Se entendió esta partecita? Cuando tomas aire hasta el fondo. Tres minutos. Botas el aire hasta el fondo. Mil cien. Siempre queda. Mil doscientos. Chicos. ¿Se entendió esta parte? ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Habla. 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 A ver. Marca tres. Mientras traigo mi agüita que se me ha terminado. Ya. A ver. Marca las tres. 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 Gracias. 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 En el mecanismo de la respiración, el hombre corresponde a la expiración. O sea, cuando tú botas el aire, ¿qué pasa con el diaframa? Así es. Sube el aire. El que estás botando el aire, el diaframa sube. ¿La doce cuál sería? La D. La doce no es la E. El diaframa no desciende, así es. Sube, pues estás botando el aire. Ya. Ya. Cuando tú inspiras. ¿Por qué hay marcado la doce la E? Cuando tú inspiras, el diaframa baja para que haya más espacio. Mira, mira, está, mira, está, mira. Está, mira. Está, mira. En la inspiración, el diafragma desciende. Está preguntándote, en la expiración, el diafragma, ¿qué? Sube, pues, mira. Para botarle el aire. ¿Ya, ya, ya corregido o no? ¿Ya? ¿Corregido o no? Ahí. Cuida, cuida. No te preocupes, Marisa. Más bien, si se confunden, está bien, porque acá aclaramos, chicos. Se confunden, se equivocan, está bien. Porque se corrige. ¿Sí o no? Está bien, está bien, está bien. ¿Ya? Ahí está, ya. Ahí está, ya. Bueno, ese es el problema, Renzo. A ver, para que vean respuestas de otros, pues. Cuando tú ves tu excema de admisión, no van a haber respuestas de nadie. ¿Ah? ¿Qué, qué, 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 qué? Ese es el problema. Porque tú le he dicho, por el faringe se comunica con el oído, te dije, si tu nariz tiene infección. ¿Por dónde se va el oído? ¿Por la trompa de qué? Chicos, te dije, que anoten. ¿Trompa de qué? ¿Trompa de falopio? ¿Trompa de falopio? ¿Trompa de falopio? ¿Trompa de eustaquio? ¿Y qué faringe? ¿Te dije qué faringe? Te he dicho. La faringe tiene tres zonas. Tiene rinofaringe, la faringe y la ringofaringe. ¿Cuál zona te dije? ¡Rinofaringe! Me dice, trope falopio. ¡Ja, ja, ja, ja! La trompa de mi tía es la trompuda, dice la otra. ¡Ay, ay, ay! La trompuda de tu tía. ¡Ya, a ver! El pulmón izquierdo diferencia en el humano. Tiene unas asesoras. Pesa menos, pesa menos. El sistema de tratamiento está formado por las vías aéreas y los pulmones. Las fosas nasales. ¿Cuál no es la función de las fosas? A ver, la 15. ¿Cuál no es la función de las fosas, chicos? A ver, ¿cuál no es la función de las fosas? ¿Qué no hace la fosa? ¿Qué no hace la fosa? Olfación, sí, por la nariz. ¿Qué no hace la fosa? ¿Qué no hace la fosa? Olfación, sí, por la nariz. Tú hueles hoy. ¡Ay, ay, ay! La de... La de... La de... Esto sí es una yapita, chicos. Esto que te voy a decir es que es una yapita. ¿Ya? ¿Ya? Porque no es... No es en el temita, pero lo tenemos acá porque... Más adelante no se hace. El sistema de tratamiento está hecho de riñones. Mantiene homeostasis. Recaptura bicarbonato para regular el pH. Elimina hidrógenos. ¡Ah! Claro que sí. Regula la cantidad de agua. Regula qué. Regula qué. Regula qué. ¿Qué es las S, herói? Las S. Estamos en el sistema excretor. De riñón. Llegas tú botas las S por tu riñón. O sea, cuando orinas eliminas S. Oye, oye, no seas chistoso. Te mete el cuchillo, vas a ver, ¿eh? Te cuchillo. Te cuchillo. ¿Qué hablas? Jejeje. Mantenerlo homeostético. Es su paz. Es primera vez o siempre es así, oye, su amigo. Ah. La excreción es... De sustancias de desecho metabólico. A ver, por ejemplo. De la proteína que eliminas. Yo te he dicho eso en el tema de sistemas comparados. Ahí sí hemos sistema excretor. Ah, mira, mira, mira. Jejeje. Jejeje. Quedan chicos. Jejeje. Ya. A ver, a ver, chicos. La homeostasis, ¿se acuerdan? Mantenemos la homeostasis respirando, transpirando, eliminando desechos metabólicos. Por ejemplo, de la proteína y digamos úrico. Las aves se acuerdan que libraban ácido úrico. Y en nuestro caso, ¿qué forma el sistema es que todos los riñones y las vías subían? Hay otros sistemas excretores. Mira, mira. Esto que está aquí, que parecen payarcitos. ¿Cuáles son los riñones? ¿Cuántos miden de ancho? 12. ¿Cuántos miden de ancho? 6. Más o menos. Y pesan unos 130 a 150 grados. Depende de tu talla, lógico. Si es de grandote, 150 grados. Si es más chiquito, 120 grados. Más o menos. Pone entonces el riñón y 120 a 150 grados. Encima están las glándulas subrenales. Que son las glándulas que tienen que ver con el sistema endocrino que la otra semana ve. Estas son las arterias. Artera, aorta, vena, cava. Y se relacionan con riñón. Luego viene la vejiga. Digo, los uretres. Y la vejiga y la uretra. La uretra en la mujer es más cortita que en el barro. Lógico, ¿no? En la mujer mide 2 a 3 centímetros. En el barro, 21 centímetros desde adentro. La uretra masculina es más larga desde adentro. Así que no se asusten, chicos. 21 centímetros desde la vejiga hasta el exterior. Si me gusta tu profe que hay 21, profe, me faltan 19. Tranquilo, tranquilo. Es porque tienes tu miseria. En las chicas, sí, chiquito. Por eso en las chicas, la uretra está siendo más pequeñita. Las infecciones podrían, ¿qué? Podrían ingresar. Por eso en las chicas, son más comunes las infecciones en las vías subrenales. Ya, mira. Vamos a meterle cuchillo arriba. Hace tu riñón por dentro. Esta parte de afuera se llama corteza. Y aquí se forma la orina. La orina pasa a las pirámides porque son conductos. Mira. Aquí en la corteza se forma la orina. Y aquí en la pirámide la reconecta. Pa, pa, pa. Y va cayendo. Acá. Así es. Corteza. Pirámide de Malpilli se llama. Y son tubos. Calis menor. Calis mayor. Pelvis. Huereda. Esa es la secuencia. Corteza. Se forma la orina. Pasa. A la pirámide. Desemboca. Calis menor. Va. Calis mayor. Va. A la pirámide. Está bien. Y llega. A Lureta. Y luego se va a la vigila. Así es. Ya. Aquí hemos puesto solamente la corteza y una parte. Esta es la médula. Esta es la corteza. Esta es la corteza. Esta es la corteza. Ya. Y aquí mira. Esta es la médula. Corteza. Y la médula. Corteza. Ya. Y este. Este. Estas. Estas. Estas líneas. Estas líneas. Son las. Son las. Son las. Son los túbulos. Colectores. Y forman la médula. Acá se forman la médula. Y esta parte de la corteza está formada por estas tripitas. Esta tripita que está aquí pero es un dragoncito. Esta culebrita se llama nefrón. Y aquel nefrón que sucede. Aquí sucede. La filtración de la sangre. En este nefrón. Esto se llama túbulo con torneo proximal distal. Y por acá se forman. Aquí se filtra un asunto. Mira. En cada riñón. Más o menos tienes. Un millón de nefrones. Un millón de nefrones. Un millón de nefrones. Renzo. Si volvieras a poner eso. Ahora. Te voy a sacar del salón. Renzo. Tú tienes que estar en la clase. Renzo. Borra eso porque si no te voy a retirar. O si no Renzo retírate de una vez. Ya. Ya. Renzo. Si vas a abrir el fútbol mejor retírate del salón. Porque estamos en clase de biología. Ya. A mí me importa Holanda ni los Países Bajos. ¿Qué? Claro. ¿Mami? Hepática no. Renal. Papi. Hepática es de. Hígado. Riyón. Insuficiencia. Ah, claro. Claro. Pero eso es lo que. Es la idea papi. Insuficiencia renal. No te preocupes. Insuficiencia renal. pero sí a casi mal puede haber insuficiencia hernal por infección aguda ¿cuándo es peligrosa? cuando se hace crónica ¿ya? cuando se hace crónica eso ya es malo, hasta sangre podría pasar vamos a hacer el nefrón este es el nefrón este es el nefrón más esquemático uno de los millón que hay esta parte se llama glomérulo esta parte se llama cápsula de bolo aquí se filtra entra ahí está, ahí está esta es la parte del corpúsculo de malpí entra la sangre y acá se filtra sale la sangre una cuestión aproximada este aproximada hay 10 milímetros de mercurio de diferencia de presiones entonces se filtra por acá no se filtra en glóbulos rojos y oye cuando se me logra esto mira mira Magno acá se hasta el glóbulo rojo no debe pasar por acá el glóbulo rojo sigue de largo la proteína sigue de largo pero si se filtra glucosa aminoácidos colones calcio sodio potasio etc por acá entonces se filtra ¿qué pasa si insuficiencia como decía Magno? entonces altera oye la sangre se va y podría suavinar la sangre así se puede suavinar la sangre estas son las fases de la filtración acá luego viene la reabsorción para que no se expulse todo luego viene ¿qué? la secreción tres pasos en la formación del olor anota eso tres pasos filtración reabsorción secreción filtración reabsorción y así se va formando el olor un poquito y se ve expulsando expulsando esto te lo dejo ahí para que lo veas después y lo puedas aquí he puesto un par de un par de preguntas ya con clave para que tú puedas para que tú puedas revisar repasar más muy bien entonces mira la clase hoy ha sido bien chévere la otra semana hacemos sistema endocrino ahora nosotros nos hablamos de hormonas ¿qué te parece? ya hormonas la teoría ya está puesta en tu en tu plataforma muy bien chévere vamos a dejar de ir ¿qué te parece? de la próxima semana